El fruto de un acontecimiento que se produjo en la mañana de hoy, donde dos de nuestros camarógrafos fueron secuestrados por un contingente militar, en el momento que ellos pretendían desalojar en un área del poli o del plebra Gallita García de Moca, a unos señores que le habían destruido su vivienda ya, anteriormente. Entonces, hemos venido primero para poner la queja de la picaria de Moca, y ver de qué manera usted nos puede ayudar y nos haga contacto con la Procuraduría General de la República, para que se determine, primero, el porqué esos militares vienen a Moca y muchas veces, que hasta nosotros nos da vergüenza y pena, ni lo sabe el viceministro de Deportes, ni lo sabe la gobernación provincial, ni lo sabe usted como fiscal de la provincia de Paella. Lo que significa que prácticamente están actuando por su fuero y, sobre todo, están violando el derecho jurisdiccional que tiene la propia ficaria de Moca, lo que tiene que ver con el territorio de la provincia de Paella. Entonces, fruto de que esta situación ya se ha dado varias oportunidades, nosotros hemos decidido venir donde el procurador fiscal de la provincia de Paella, para ver de qué manera se lleva a cabo un proceso de investigación, pero un proceso de investigación serio, sobre todo, como usted acostumbra hacer, para que nos dé una respuesta como medio de comunicación del porqué sucede ese tipo de cosas, en contra de periodistas y de camarógrafos de la provincia de Paella, promilitares, en contra de los medios de prensa de este pueblo, que nosotros, repito, no toleraríamos. Porque estamos aquí, tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Presa, el Colegio Dominicano de Periodistas, la Asociación de Camarógrafos Profesionales de la provincia de Paella, y nosotros, en calidad de presidente de la Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión y Medios Escritos de la provincia de Paella. En ese sentido, nos gustaría escuchar su planteamiento, y sobre todo también que usted pueda escuchar, ya que tenemos inclusive la recopilación de los hechos acontecidos, para entregárselos, si usted así lo requiere, para que tenga mucho más base y razón en el proceso de investigación que va a realizar, para que nos pueda dar una conquista justa frente a esta situación que no preocupa y que no toleraremos como medio de prensa en esta ciudad. Representantes de ustedes, porque somos representantes de la sociedad y nos debemos a ella, le prometo que voy a abrir una investigación sumamente profunda, porque no solamente ustedes, como comunicadores, se muestran intolerantes a esta situación. Nosotros, como autoridad competente, representantes de la Procuraduría General de la República, no vamos a permitir que jurisdiccionalmente puedan violar nuestro espacio. Nosotros queremos que ustedes nos traigan todos los datos, videos de la situación, y le prometemos que se lo vamos a llevar al Procurador General de la República, el magistrado Francisco Dominguez Brito, para que junto a él nosotros podamos realizar una investigación, porque yo pienso que ustedes están haciendo una labor sumamente incumiable y objetiva, inclusive, aquí en la provincia de Paña. Nosotros entendemos que ustedes están dentro del marco de la realidad, tienen la razón, y vamos a convocar o a citar al ministro, al viceministro de Deportes de aquí, que es Santiago Cabrera, para que nos dé una explicación de esa situación. Y aparte de eso, le vamos a llevar la inquietud de ustedes, que ya está quedando aquí plasmada, al Procurador General de la República, que entiendo, es una persona que escucha, hace un razonamiento lógico, y lo único que nos pide a nosotros es que se haga cumplir la ley. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.